Gracias por continuar con su telerevista favorita, ya es hora. Miren, yo estoy muy contenta porque hoy nos visita una persona que me encanta a mí todo lo que hace y nos trae una excelente opción para podernos ir a hacer turismo interno el fin de semana. Les presento a Aníbal Trinidad de la Granja de Mis Abuelos. Bienvenido, Aníbal. Buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden, ¿verdad? Bueno, Aníbal, bienvenido, qué gustoso tenerlo por acá. Como podemos ver justamente en estos momentos, pues hoy vamos a hablar del maíz y de un tremendo festival del maíz que se viene ya para este próximo fin de semana en la Granja de Mis Abuelos. Correcto, hasta hemos tomado a bien realizar un festival del maíz dentro de lo que es la Granja de Mis Abuelos. Es un festival que está haciéndose internamente, no es fuera, ¿verdad? Con la comunidad en lo que es parte de la alcaldía, sino que es como granja para poder tener al turista, ¿verdad? Dentro de las instalaciones. Ok, Aníbal. Bueno, cuéntanos un poquito de qué vamos a poder encontrar nosotros en este festival. Todos los derivados del maíz, las instalaciones, ustedes tienen unas instalaciones preciosas que a mí en lo personal me encantan. Aparte de eso, también aquí nos trae el refresco tradicional del Salvador. Y ya vamos a platicar también de unas curiosidades que a mí me surgieron cuando vi los colores de las mazorcas. A ver, pero, ¿qué onda? ¿Cómo está con todo esto que se viene para el fin de semana, Aníbal? Pues, vamos a tener el día domingo 28, a partir de las 9 de la mañana, abiertas las instalaciones, hasta las 5 de la tarde, donde vamos a poder tener algunas degustaciones, algunas ventas de lo que es los subproductos de la materia prima que es el maíz. Ok. Vamos a tener desde atol chuco, que es del maíz negrito, ¿verdad? Tenemos también lo que es la rigua, el elote loco, el elote asado, los tamalitos, ¿verdad? Y algo otro derivado, las tortillas de colores, vamos a tener unas tortillas ahí, de colores, ¿verdad? Siempre derivadas del maíz negrito, el maíz rojo, maíz blanco, maíz amarillo, ¿verdad? Ok. Y nuestro tradicional refresco, ¿verdad? Nativo, que es la chicha. Ok. Estábamos platicando, Alba y amigos televidentes, ustedes, antes de entrar al aire con Aníbal, y yo le decía, jamás en mi vida había escuchado la chicha que se realiza con maíz negro. Aníbal, ¿cómo surge esa idea? Pues en realidad es una bebida de dioses, de nuestros antepasados, ¿verdad? Que de esa la forma correcta como se preparaba. Ok. Conforme, ¿verdad? Hemos tenido influencias de la conquista, se le fue sumando, ¿verdad? Tamarindo, lo que es piña, cáscara de piña, entre otros, ¿verdad? Pero nosotros mantenemos lo tradicional, si ven, nuestros vasitos de barro, nuestras tazas de barro, y el sabor tradicional de lo que es la chicha de maíz negro. Bueno, Aníbal, ustedes nos estaba comentando fuera de cámaras que en este festival usted ha querido influir como la parte educativa. ¿De qué se trata? Pues en realidad nosotros como granja cuando nacimos fue una granja didáctica o una granja educativa, que lo que buscamos es que la gente no solo llegue y se vaya, ¿verdad? Solo con ver, sino también llevar un conocimiento. Yo les digo que por lo menos una cosa tuvo que haber aprendido en la visita que nos hacen a la granja. En esta vez vamos a tener la ventaja de que vamos a estar hablando acerca, como estamos acá, de lo que son las, la planta del maíz y lo que es el maíz en sí, un poquito de lo que es la educación. Perfecto. Bueno, estamos viendo en pantalla, nos explica de qué se trata. Ah, vamos a tener también la coronación, ¿verdad? De la reina del maíz. Por eso tenemos esta imagen, esta es una referencia a la imagen. Vamos a tener también la ceremonia, que la van a hacer unos indígenas, unos tatas, ¿verdad? Algunos cuestionan, mire, pero ustedes ven una religión de dioses, nosotros no vemos la religión, nosotros vemos la parte histórica. Claro. Que es de nuestros antepasados. Sí. Sí, porque tenemos algo de eso. Así es. Entonces ahí tenemos la programación, tenemos el concurso del comelón de elotes, ¿verdad? Vaya, por si quieren anotar. Nos esperamos. Aquí a nuestra cámara llevaremos. Tenemos una presentación artística, vamos a tener la charla y exposición sobre las variedades de maíz, ¿verdad? Y sus productos de eso. El juego de la lotería, lo retomamos, ¿verdad? Chalchuapa, era muy conocido, yo cuando me refería a la dirección, hey, arriba de dónde era la lotería, o es la lotería, no sé si ya no existe. Ya no existe. Ya no existe, vaya, entonces la lotería se ha jugado, o se juega en algunos lugares con maíz. Y por eso es que lo retomamos, ¿verdad? Porque se ocupaba el maíz. Y de ahí lo que sería, en las palabras de agradecimiento, adicional, lo que es del maíz, pero siempre tenemos habilitado lo que es la granja, lo que es el bosque, el mirador, tenemos también piñas locas, le llamamos nosotros ahí, como silicor, venta de dulces típicos, artesanías, van a llegar emprendedores también con sus productos. Entonces tenemos un poquito de todo. Perfecto. A ver, yo quiero que nos ayude también, Aníbal, con respecto a lo siguiente, mi pregunta es la siguiente. Vemos en estos momentos, acá en nuestro set, diferentes colores de mazorcas, de maíz, como tal. Entonces, la pregunta es, ¿qué onda con los colores de esa que estamos viendo y la diferencia entre esa negrita y la otra que sería la masa maría, que sería esta? A ver, porque no estamos viendo el color que nosotros conocemos tradicionalmente. Ahí está, mira. Aquí estamos viendo, esta es como tal, la que se utiliza para hacer chupo. Correcto. Pero a ver, ¿cómo es que se da ya esta tonalidad? Ok. Nosotros manejamos en naranja, gracias a Dios, ¿verdad? Hemos ido poco a poco recogiendo semilla nativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta? No es la semilla transgénica. En este momento, la que estoy tomando, es una mazorca muy grande, esto es transgénico. Esta es una marca que se vende en los aros servicios para sacar cantidades y peso de maíz. La diferencia de la otra, de una mazorca nativa, dice, ah, más pequeñita, sí, pero las propiedades para nuestra salud es mucho mejor. Esta, como es lo que es el negrito y lo que es blanco en este momento. Le voy a dar esta. Entonces, aquí está la diferencia. El productor agrícola va a querer una mazorca más grande, con más cantidad de maíz. ¿Por qué? Porque lo que necesito es ganar peso para la venta. Pero no veo la parte de la salud. El transgénico tiene problemas para nuestra salud. Las hojuelas de maíz, no voy a decir marca, ¿verdad? Esas son con transgénicos. Entonces, hay problemas para nuestros niños que le damos este tipo de cereales. Ok, ¿se podría decir que aquella mazorca, entonces, es como una especie de orgánica? Orgánica y nativa, sí. Lo otro que manejamos en la granja, no tratamos de manejar mucho químico. Lo que hacemos es abono orgánico de lo que son los desechos que hacen los animales, ¿verdad? La vaca, el caballo, se va a una descomposición por cierta en aeróbico para que después podamos echarlo a la tierra y poder tener. No buscamos una mazorca muy grande, pero sí una mazorca que se dé completo y vamos a explicar esta parte y una mazorca que sea consumida de mejor manera para lo que es nuestro organismo, el maíz negro. El maíz negro tiene propiedades anticanterígenas, por eso nosotros lo estamos retomando para la distribución, ¿verdad? Ya casi se perdió. Correcto. Bueno, Aníbal, me encanta que ustedes hayan querido incluir en este festival esa parte educativa, pues es una excelente opción para que nosotros podamos llevar a nuestros hijos. Recordemos que el maíz pues es el grano por excelencia salvadoreño, ¿no? Tenemos a muchos productores en diferentes partes de nuestro país que producen, valga la redundancia, precisamente este grano y me encanta. Mire, yo quiero probar la chicha. En mi vida yo he probado chicha, mucho menos de maíz. ¿Me permite? Sí, bueno, mientras tanto, eso es lo que hablamos, ya esta es la mazorca, directamente el color es así desde un inicio o el color va cambiando la tonalidad. Sí, empieza como un pequeño blanco, ¿verdad? Y conforme va madurando se va haciendo o negro o morado. Hay un negro, negro profundo y hay un morado. Por ahí viene una mazorquita pequeña que es más morada. Ok, entonces, lo otro, nosotros conocemos el pelo, decimos nosotros, el pelo del elote. Tenemos acá en la explicación de una mata del elote, tenemos la flor que está en la parte superior y que es el macho y esta es la hembra. Ok, mire, qué interesante. Cosas que no sabíamos y que nosotros vamos a poder aprender pues el fin de semana, el domingo, ¿verdad? El domingo, el domingo. En la granja de mis abuelos. Con permiso, yo también quiero probar, no me quiero quedar... está deliciosa. Miren, es primera vez que yo pruebo este tipo de chicha. Bueno, ninguna había probado, pero la de maíz es deliciosa. Me gustó, de verdad. Ay, no, él hasta con el dedito. Ya ven. Qué delicia. Sí, está riquísima. Miren, si usted quiere, bueno, hágale la invitación usted a las personas que si quieren probar esta chicha y todos los derivados del elote pues que se puedan acercar a la granjita. Claro que sí, el domingo es el evento de lo que es el festival del maíz a partir de las nueve de la mañana, abriremos hasta las cinco de la tarde. Ok. Vamos a tener algunas exposiciones, vamos a tener algunas demostraciones, pero también lo que es el refresco tradicional lo tenemos de lunes a domingo, ¿verdad? Queda permanentemente de nuestras instalaciones. Es una receta como les comentaba atrás de cámara de unos indígenas con lo que es la receta de mi mamá. Entonces los invitamos a que se puedan hacer presente, ¿verdad? Estamos en el municipio de Texistepeque. Perfecto, exactamente la ubicación, bueno, sabemos que estamos ahora que ya están en nueva ubicación, están a orilla de calle. Correcto, estamos en el kilómetro ochenta y medio carretera de Santa Ana Texistepeque o trescientos metros antes de la línea Ferre conocida como la Y. Aníbal, ¿podemos encontrarlos a través de las redes sociales? Claro que sí, manejamos lo que es nuestra fanpage, La Granja de Mis Abuelos oficial, en Instagram como La Granja de Mis Abuelos y TikTok también como la Granja de Mis Abuelos. Ok, bueno, me encanta, yo creo que acá van a poder encontrar nuestros amigos televidentes más información acerca de este festival, bueno, para, si ellos tienen, pues, el deseo de asistir a este gran evento, ahí en redes sociales pueden encontrar, pues, La Granja de Mis Abuelos. ¿Se levantó? Todos dicen que sí. Perfecto, Aníbal, muchísimas gracias, ¿desea agregar algo más? No, nada más decirles que también, por lo que me preguntan, mire, pero va a haber la sopa de gallina, va a haber la carne, los chicharrones, siempre vamos a tener nuestros platos en el restaurante y eso es algo adicional que estamos montando en este festival. ¿Te imaginas una sopa de gallina con un refresco tradicional, Dios mío? Qué rico, miren, está delicioso, yo, yo no soy amante, bueno, esto, creo yo que tenemos algunas personas un mal concepto de este refresco, es un refresco, no es una bebida alcohólica, mucha gente lo tiene como una bebida alcohólica, pero no, es el refresco tradicional de nuestros antepasados, correcto, lo que va en veces es la cantidad de días, que puede estar en maduración, ahí donde se va fermentando más, en este caso es refresco, no es directamente algo que contenga ya mucho tiempo de maduración. Bueno, delicioso el refresco, bueno, Aníbal, muchísimas gracias. por la oportunidad, de ahí los esperamos, Dios mediante, el domingo. Bueno, señores, así es, esperamos que también nosotros podamos acercarnos a la granja de mis abuelos a disfrutar del festival del maíz, tenemos que viajar a un video, recuerden que hoy tenemos Artis Time y estaremos platicando del señor Valvoni, así que por eso el siguiente video, vamos.